Demolieron el anfiteatro que nunca fue en Plaza Italia. El lugar estaba destinado para construirse un anfiteatro que se hubiese llamado Jorge Méndez. Originalmente, a principios de la década del 90, se trató de un proyecto que prometía homenajear al poeta, cantor y también autor de la canción de Puerto Sánchez. Me despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Sin embargo, en la actualidad se había transformado en un lugar usado de aguantadero por malvivientes. La Plaza Italia, en la ciudad de Paraná, está ubicada en la manzana rodeada por calles Evaristo Carriego y Olivera y las avenidas Ramírez y Laurencena. Laura Moro forma parte de la comunidad italiana que impulsan el proyecto de transformación de la Plaza Italia. Y queremos que la Plaza Italia sea digna, que la Plaza Italia sea vivible, sea disfrutable por los vecinos y que vayan tomando conciencia de esto. Es decir, queremos encuadrarla dentro de los valores que creemos que son representativos de nuestra colectividad italiana en cuanto a laboriosidad, a dignidad, a trabajo. Los vecinos ni siquiera se acercaban a esta plaza por el temor que naturalmente generaba esto. Los vecinos se han movilizado y gracias a ellos, gracias a un equipo de trabajo, hemos conseguido la valiosísima colaboración de la empresa Lucas Pedrín, que la nombro con todo gusto porque realmente nos ha dado una ayuda importante para la demolición de ese edificio. Al demoler ese edificio, la plaza retoma toda su característica natural, que es una topografía muy linda. Es una plaza en declive en la cual se puede trabajar mucho y que realmente se puede disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!